Joe Rivera me ayudó con los tickets, ¡llámalo! Sí, buenas tardes familia, estamos hoy aquí en Universal Studios Está vacío ahora porque cerraron el parque a las 5 para lo de Halloween Horror Nights Las mejores atracciones, tienes ahí Men in Black, tienes ahí Los Simpsons Allá está el Rocket, ahí tienes Harry Potter Aquí tienes, están cerrando, no puedo enseñarte mucho Bueno familia, si tienes preguntas o quieres comprar entradas, estoy aquí para ayudarte Mi página paraísoenorlando.com, mi nombre es Joe Rivera, 407-300-6318 Si estás buscando tickets, ¡llámame! Aquí puedes ver otro diferente view Todas las noches tienen un show aquí de luces en el lago, ahí tienes los Transformers Todo esto es la sección de Harry Potter, mírala ahí ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno familia, yo me los vendí Bueno, aquí estamos en la sección de Harry Potter Para los que no saben, no hay letrero que dice que este es Harry Potter Tienes que juntar las puertas, 1, 2, 3, 4, 5, entras por ahí y ahí ves la sección de Harry Potter Ahí donde dice King's Cross es el trencito que te lleva de un parque al otro Para que tengas ideas Vaya Bueno, seguimos Aquí es que vas a tomar el tren que te lleva al otro parque y es parte de la atracción de Harry Potter Solo puedes tomar el tren si tienes un pase de parque a parque ¿Ok? Bueno, seguimos Aquí tenemos parte de los Scare Zones de Halloween Horror Nights Digo, ahora hoy no lo están andando y estamos caminando de día, obviamente Pero aquí es que asustan a la gente en el parque Que lo que era Y ahí tienen la nueva atracción The Fast and the Furious Vamos a verla Vamos a verla ¿Ves? La nueva atracción The Fast and the Furious Está aquí ¿Qué es esto aquí? Vaya Estos son los diferentes carros que tienen For the Fast and the Furious Nítido Ahí tienen magia adentro Fast and the Furious Super Charter Vaya Seguimos Aquí puedes ver la atracción de los Transformers ¿Ok? Ahí tienes a Mel's Diner Un buen sitio para comer Bueno, seguimos por acá Tienes un buen sitio para comer aquí El Monsters Cafe Aquí en Universal Studios Ahí tienen la atracción de Shrek Aquí tienen la atracción de los Pinions Despicable Me Aquí tienes el show de los Hombres Azules de Blumen Y ahí tienes el Rocket Está en la entrada Estamos saliendo del parque Bueno, seguimos Aquí tienen la montaña rusa Que hay aquí en Universal Studios Que se llama el Rocket Está brutal Seguimos Wow Aquí tienen la atracción de Race Through New York Con Jimmy Fallon Que es una atracción cortita Pero está chévere Esta es parte del Rocker ahí Míralo ahí Y vamos ahora a la Momia Que es mi favorita Aquí está en mi opinión La mejor atracción que tiene Universal Que es la Momia Aquí es la entrada Brutal Me encanta Bueno familia Hemos dado la vuelta Todo Universal Studios No te pude enseñar la parte de ET Porque me votaron del parque Pero si ves allá al final Está lo de Men in Black Que fue donde empezamos el video Bueno familia Si tienes preguntas Llámame 407-300-6318 Soy Joe Rivera Y aquí de Orlando, Florida Lo que quiero es ayudarte Bendecirte Si buscas entradas Estoy aquí Con las entradas Mi página Paraísoenorlando.com Estoy aquí Para ayudarte Dios me los bendiga Si ya me votaron del parque Ya que hacen películas De verdad Usan estos escenarios Para hacer películas Y todas las noches En este lago Que va de hoy Allá es que está Lo de ET Y lo de Barney Pero no tenemos tiempo De votaron del parque Pero en el mismo medio Aquí donde ve ese laguito Ahí hacen un show Todas las noches De agua Con luces Tremendo Bien chévere Bueno familia Por poco me escogoto Ahí Dios me los bendiga Cuídense También ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.